Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video, les vamos a estar hablando sobre ahora cuáles serán las consecuencias del cataclismo en Gabriel Así que vamos a comenzar con este nuevo video Gracias a que el día de ayer se estrenó el capítulo de destrucción y vimos que en el capítulo nos muestran que Gabriel o Monarch ha recibido un cataclismo Ahora la pregunta es cuáles serán los efectos del cataclismo Creo que nosotros pues ya habíamos hablado este tema en videos anteriores, en teorías anteriores sobre el cataclismo y así Y ahora este poder toma mucha importancia porque pues es un poder un poco, es un poder importante en sí Ya que pues es un cataclismo que va a ser aplicado en Gabriel Ya habríamos hablado de cómo serían las consecuencias del cataclismo en Monarch hace pues tres días prácticamente Pero tenemos que volverlo a dialogar porque pues es un tema interesante que hay que dialogarlo Pues bueno, ya que pues se nos ocurrió el capítulo y nos quedó un poco más claro Probablemente el cataclismo en Monarch como vimos pues le va a dejar temblando la mano Pero y pues le dejó marcada esa huella Pero como vimos la huella en la mano de Gabriel cada vez estaba más grande O sea, está mucho más grande que la mano de Catnoir porque la mano de Catnoir no va a ser así de grande ¿Cierto? Entonces pues había, se había pues vuelto un poco más grande esa mancha Y se nota, ¿no? Entonces lo más probable es que si se cumpla lo que ya habríamos dicho Y Monarch o bueno, esa enfermedad del cataclismo se estaría exparciendo en toda esa enfermedad Que tendrá el mismísimo Monarch durante toda la temporada Y pues muy probablemente le evitará a usar esa mano como ya lo habíamos comentado en el video de hace tres días Prácticamente esa es como una segunda parte pero es que es importante dialogarlo Porque es un tema que probablemente va a definir la serie Me imagino que gracias a este cataclismo Monarch dejará de ser el portador del Miraculous de la Mariposa Ya que pues la enfermedad lo habrá atacado demasiado y pues como el muy tonto se llevó el amuleto encantado Pues no pudieron arreglarlo Entonces pues claramente Monarch recibe ese cataclismo Obviamente pues el tema en sí de las consecuencias del cataclismo yo creo que será Obviamente no lo van a mostrar específicamente en la serie Pero para mí Monarch o Gabriel quedaría o podría M Entonces pues puede Pero pues no creo que nos lo muestran tan explícito en la serie Pero pues o sea Yo pienso que hay que esperar Sinceramente Hay que esperar o sea El cataclismo es un tema importante Y por más importante que sea Es mejor esperar y pues no espolearse con todo lo que ha salido Pero pues sí Esta Esta Es mejor esperar o sea Sinceramente Monarch Obviamente creo que sí se le vaya a desarrollar el cataclismo No son spoilers de la Biblia Pero yo sí espero que se le vaya a desarrollar el cataclismo Y esa sea la causa la cual Él va a dejar de ser Monarch Él va a dejar de ser Hawk Moth Entonces pues creo que esa sería la razón Por la cual Se estaría rindiendo Pero si no es esa razón Pues entonces no sé qué otra razón podría llegar a ser O sea no se me ocurre nada más No tengo más idea Pero sí Yo creo que Sinceramente esa va a ser la causa La causa Esa va a ser la causa O sea que Monarch Dejaré de ser Pues Monarch O sea que él dejaré de ser Monarch Ya que Pues bueno Gracias a su mano Y así sucesivamente Obviamente eso lo estaremos viendo Con el transcurso de los capítulos Y así sucesivamente Pero pues yo sí creo que vaya a ocurrir Yo sí Creo En esa teoría Pero bueno ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes no creen en eso? ¿Ustedes creen que Monarch Dejaré de ser Hawk Moth Por otra razón? Pues comentenla Ya saben Suscríbanse al canal Denle like a los videos Y comenten No sé nada más Me voy Así que bueno Bye